Buenos días a todos. Voy a tratar de hacer una presentación en la cual voy a mostrarles la diversidad genética de maíz en México, algunos de los trabajos que se están haciendo en INIFAP y algunas ideas de lo que se puede hacer y lo que nosotros pensamos que sería posible y debería de hacerse con la diversidad genética que tenemos en México. Yo creo que parte de este trabajo nosotros iniciamos, más que lo continuamos, pero mucho de este trabajo se va a corresponder a estas nuevas generaciones. Quisiera también adelantar que la diversidad genética de los cultivos en México no se inscribe solamente a maíz. Existen otros cultivos de los cuales son muy importantes, muchos de ellos son nativos de México y otros aún cuando no son nativos de México tienen una importancia económica que es necesario visualizar y de los cuales hay que poner atención para la diversidad genética. para alimentar al pueblo mexicano. Entonces una de las formas que primeramente se ideó era colectar, seleccionar, ver cuáles eran los materiales más sobresalientes, incrementar semilla y distribuirlos. Esa fue en realidad una de las principales razones por las cuales se hizo una colección de los diferentes cultivos en México. Pero actualmente nosotros, ¿qué pensamos que se debe hacer con esta diversidad? Con esto no quiero decir que es una ley escrita y que tenemos toda la razón. Yo creo que son fundamentos que pueden variar, a los cuales se puede agregar, se puede modificar. Pero nosotros pensamos que es necesario realizar estudios y acciones que generen información. El simple recurso como tal tiene un valor, pero si generamos información ese valor se va a incrementar. Si no sabemos cómo utilizarlo, no sabemos cómo conservarlo, nada, no tiene ningún sentido tener diversidad. Otra cosa es conservarlo bajo condiciones que nos garanticen que esta diversidad pueda trascender a las nuevas generaciones. Yo creo que no somos dueños de esta diversidad, sino simplemente somos resguardadores de la misma. Y yo creo que tenemos una obligación de dejarla al menos igual de como la recibimos. Factores que nosotros podemos implementar para hacer una conservación de esta diversidad. Los bancos, como lo mencionaba Ticlin, son importantes para la conservación de la diversidad. Pero el mantener esta diversidad en manos de los agricultores nos permite seguir los procesos evolutivos y la selección de materiales a las diferentes condiciones ambientales. Eso no detiene la evolución. Sin embargo, no quiero decir que los bancos de germoplasma no tengan un sentido. Yo pienso que tanto la conservación ex situ como in situ son dos formas de conservación no excluyentes, sino complementarias, de las cuales deberíamos hacer uso para mantener esta diversidad. Pero, ¿para qué queremos conservar esta diversidad? Primero, encontrar formas para ser más eficaces de esta conservación. Por lo otra, el conservar por conservar no tiene mucho sentido. El mantener 28 mil muestras o 140 mil muestras en un banco tiene su valor. Las conservamos para las nuevas generaciones. Pero yo creo que tiene más valor si sabemos utilizarlas. Utilizarla racionalmente, aprovechar las características que sostienen para producir nuevas variedades o simplemente liberar directamente de nuestros bancos de germoplasma diversidad genética que pueda ser utilizada en el campo. Y cuando digo diversidad genética que pueda ser utilizada en el campo, no me refiero solamente a variedades mejoradas ni a híbridos. Yo creo que el 80% de la población en México utiliza variedades nativas. Que esas las se utiliza no simplemente por rendimiento, sino porque tienen características importantes para su alimentación, medicinales, protección, rituales religiosos y muchas otras cosas. Entonces, creo que es importante alimentar la población. Creo que es necesario llenar la barriga. Pero también es necesario resaltar las características de ciertos materiales que nuestros agricultores han conservado por muchos años. Y por otra parte, también existe mucha diversidad genética asociada a una forma de cultivo. Los sistemas tradicionales de cultivo, muchos de ellos están íntimamente relacionadas con la diversidad genética. Si se pierde un sistema de cultivo, el germoplasma también se pierde. Entonces, es necesario también visualizar esta asociación que existe entre diversidad genética, formas de cultivo y usos tradicionales. ¿Qué queremos conservar? Creo que la conservación de la diversidad genética total, no existe banco ni existe dinero en el mundo que pudiéramos tener para conservarla. Creo que en estos casos tenemos que priorizar, qué conservar, qué mantener. Todo imposible. Yo creo que tenemos que hacer estudios para saber qué es lo representativo de esta diversidad, qué es lo que más está en riesgo y qué es lo que le debemos de poner atención primero. Creo que no tenemos todo el dinero del mundo ni el personal suficiente para atender todas nuestras necesidades, pero si priorizamos podemos saber qué podemos atender primero y qué podemos atender después. Y para nuestro caso, y en México, creemos que las especies nativas son una prioridad. Aquellas especies de las cuales México es centro un centro de origen o centro de diversidad. No estoy excluyendo otros cultivos que son importantes, trigo, arroz, caña de azúcar, que también son importantes económicamente. Por otra parte, también tenemos mucha diversidad que desgraciadamente la estamos perdiendo sin haberla conocido, sin haberla conocido. Esta diversidad, principalmente frutas, olecadas y algunos cartasias, algunos zacates que no hemos sido capaces de conservar. Entonces, esta diversidad creo que también es importante que debemos de poner atención. ¿Cómo organizar este trabajo? Yo creo que es bonito y creo que todos sabemos o tenemos idea de lo que debemos hacer. Creo que debemos de hacerlo de una manera organizada. Estos son algunos puntos que nosotros consideramos en los cuales se debe basar un estudio y un trabajo de recursos genéticos. Les vuelvo a mencionar, no es una ciencia escrita, no es una ley. Estos son algunos datos que nos pueden ayudar a eso. Primeramente, un diagnóstico. Si no sabemos qué conservar, qué colectar, qué mantener, pues difícilmente vamos a empezar con el pie derecho. Primero deberíamos hacer un diagnóstico de cuál es la situación actual de los recursos genéticos que existen en un país. Ustedes preguntarán, ¿cómo hacerlo? Una forma práctica para maíz, yo diría, comparar la diversidad genética que tenemos en los bancos de germoplasma, si queremos números de razas, accesiones que representan una raza, y luego hacer una comparación con la diversidad genética que existe en manos de los agricultores. Puede ser que algunas razas ya no estén en manos de los agricultores, que hayan desaparecido, sin embargo, tenemos los bancos de germoplasma con los cuales podemos restituir esta diversidad genética. Eso es un diagnóstico. La recolección e introducción, monitoreo y exploración. Bueno, recolección es ir por las muestras que consideremos que son representativas de la diversidad y conservarlas en un banco, o bien crear programas de conservación in situ para hacer esto. Y cuando digo introducción, estoy diciendo que no solamente nos vamos a ocupar de la diversidad genética que mantenemos en México, sino que pueden existir cultivos en otras partes del mundo que sean importantes para México. Creo que no debemos de estar peleados con conservar solamente lo nativo, sino conservar, introducir, mantener y utilizar diversidad genética que no tengamos en México, que sean fuentes de desarrollo y que nos puedan ayudar a alimentar al pueblo mexicano. La conservación ex situ, in situ, como les mencionaba, me parecen dos sistemas que pueden complementarse y una forma de implementar una conservación in situ que no es tan sencillo como parece, es el mejoramiento participativo. Y con esto no quiero decir que vamos a convertir a nuestros agricultores en mejoradores. Creo que no tenemos derecho de echarlos a perder, ¿no? Bueno, con nosotros es suficiente, porque existen agricultores que son mejores que nosotros, que mantienen diversidad y la manejan de una manera muy eficiente. Entonces, el enseñarles cómo conservar esa diversidad, cómo mantener esas características o cualidades de cada uno de sus cultivos, es importante. Y es tan importante, como ahorita mencionaban, que los subsidios y los apoyos para mantener diversidad pueden ser una forma, yo considero que sí, mas considero que esa forma no es sustentable. Una vez que desaparecen los apoyos, los subsidios, la conservación desaparece. Creo que debemos de hacer que esta diversidad por sí misma sea importante para el agricultor, que le dé un beneficio. Y de alguna manera enseñarles y convencerles que eso que está conservando, eso que está... ...vale la pena hacerlo. Existen otras formas de que nuestra marca y el bienvenido de los agregadores están trabajando fuerte, seleccionando razas con características urinarias que pueden ser exportadas y que los beneficios pueden ir directamente a la agricultor, lo cual es muy importante porque si los recursos se quedan entre el coyote y quien lo comercializa, se la agricultor no lo va a conservar. Sin embargo, si se busca la manera de que ese recurso llegue a la agricultor, que en realidad está conservando, creo que la raza y la diversidad tienen una buena posibilidad de existir. La otra cosa es, podemos tener miles de accesiones en los bancos, pero si no las caracterizamos, si no sabemos para qué sirven, difícilmente lo vamos a utilizar. Eso, la caracterización, evaluación y un sistema de información son tan valiosos como el germoplasma mismo. Podemos tener los mejores materiales en un banco y si no sabemos que ahí están, se van a perder aún en los bancos. La regeneración y multiplicación es un trabajo importante y necesario, aun cuando tengamos las mejores condiciones de conservación, las semillas se mueren. Y ahí es importante tener conocimiento de cuáles son los tamaños de muestra para evitar la pérdida de diversidad. La documentación, como les mencionaba, es parte muy importante. Creo que los bancos de germoplasma es una labor que deben de implementar y de crear sistemas ágiles de información. Ágiles en el sentido de que si existe un mejorador, un agricultor que sepa lo que quiere, lo podamos detectar inmediatamente y poder proporcionarlo o poder trabajar en eso. Y por otra parte, el desarrollo de estrategias para la utilización sustentable de los recursos genéticos. Creo que la biotecnología nos ofrece una oportunidad bastante importante para hacer más eficiente la conservación y hacer un uso también más adecuado de esta diversidad. ¿Qué es lo que tenemos en México? La diversidad de maíz en México inicia en los 50's, con alrededor de 2.000 muestras, que fueron el inicio del Banco de Germoplasma, fue básico para la clasificación de razas mexicanas de maíz, que yo creo que muchos de ustedes ya conocen, y fue material de partida para los programas de mejoramiento. Como les mencionaba, se evaluaron, se seleccionaron los mejores materiales, se hizo una leve selección masal, y fueron distribuidos como semillas en México. Son bases de estudio de la diversidad y relaciones interraciales. Creo que son estudios importantes, las relaciones interraciales, para saber de qué diversidad contamos, cómo podemos manejarla, y cómo podemos tener mayor provecho. Y bases de estudio para clasificación de razas poco estudiadas. Como ustedes saben, la clasificación racial no es una cosa simple, hay un número de razas que tenemos en México, van desde los 45 hasta los 65, dependiendo a quién lean. Entonces, creo que es un trabajo todavía vigente, en donde hay diversidad que no tenemos suficientemente clasificada, y creo que es un tema de estudio bastante importante. Como les mencionaba, bueno, ya sobre el origen de maíz, bueno, ya mucho está hablado sobre esto, la teoría más viable es que procede de Teocintle, y esto, aunado a las diferentes formas de conservación, conservación, utilización, y a los diferentes grupos indígenas que existen en México, más de 60, esto compaginado ha dado una amplia diversidad. Creo que la diversidad de maíz es originada gran parte por el tipo de orografía que tenemos en el país. Montañas, valles, ríos y partes bajas, selvas. Eso es importante para diversificar este maíz. Pero también es importante los grupos indígenas que la mantienen, las diferentes culturas. Y creo que ese es el punto en el que también me gustaría señalar, que el mantener un buen sistema de información, buen germoplasma y buenas condiciones en un banco de germoplasma no son suficientes. Creo que la cultura y el conocimiento indígena asociado a la diversidad genética es importante, y es a lo cual no le hemos puesto mucha atención. Creo que nuestros agricultores saben cómo cultivar maíz y qué utilizarlo. Y nosotros hemos sido capaces de rescatar este conocimiento para una mejor utilización. Y también para saber qué variedades hacer, porque se da el caso de que híbridos y variedades mejoradas son hechas de acuerdo al sentimiento del mejorador, no de acuerdo a las necesidades del agricultor. Entonces, el conocimiento tradicional es una parte importante que debe ir asociada al germoplasma. Y otra cosa importante en cuanto a la diversidad es el flujo genético. Como nosotros sabemos, las razas, los maíces, se entrecruzan, se llevan de un lugar a otro, se seleccionan, se mantienen lo que nos gusta, etc. Y Teocintle ha sido uno, el ancestro, que también de alguna manera ha tenido flujo génico en esta diversidad. Y creo que también es algo que no le hemos puesto mucha atención a las especies relacionadas, como es Teocintle y Tripsaco. Y creo que son algunas especies importantes que en un futuro nos pueden ayudar bastante. Ya no les quisiera mencionar más de lo que es, yo creo que todos sabemos lo importante que ha sido maíz, tanto en el desarrollo cultural como en el desarrollo de muchas de nuestras civilizaciones. Yo creo que ninguna de las civilizaciones como la Azteca, la Maya, la Olmeca, la Teotihuacana y Zapoteca pudieron tener este esplendor, si no ha sido por la capacidad de maíz de producir alimentos y mantener esa gente trabajando en estas cosas. Entonces, desde ahí, maíz es importante y sigue siendo importante hasta nuestros días. Y esta importancia no solamente es para nuestro país, creo que esta diversidad es para otros países importante. Y creo que también sería muy bueno que esta diversidad se mantenga y pudiera ayudar a otros países, como ya lo está haciendo. La máxima expresión de domesticación, como les digo, derivó en esta gran diversidad. Tenemos maíces desde casi 2.500, 2.600 metros hasta el nivel del mar, de diferentes colores, diferentes formas y para diferentes adaptaciones. Y esto ha conformado la amplia diversidad en México. Yo creo que no está... No es extraño que en algunos lugares hayan oído mencionar que no existe en México un lugar donde no se siembre maíz, excepto algunas montañas, algunos de desiertos, pero maíz lo podemos encontrar en todo México. ¿Cómo se conserva esta diversidad? Bueno, se conserva en los campos porque sigue siendo un cultivo importante. ¿Por qué lo mantienen? Porque les da de comer, porque existen características de planta que son favorables, un comportamiento diferente a adaptación. Hay lugares en los cuales a 200 a 300 metros podemos tener diferentes maíces, dependiendo del declive. Entonces, es muy importante, se usa para diferentes cosas y diferentes partes de la planta y tiene características ligadas a la cultura, tradiciones, diferentes granos de color y todo. Aquí voy a tratar de mencionarles algo importante, pero no como para echar las campanas al vuelo. Recientemente, hablo que en 2007 iniciamos una nueva recolecta en México. Como les mencionaba, en los 50, 60, 70 y 80 fueron los principales años de colecta con los cuales se conformó el Banco de Germoplasma del INIFAB y por ende una copia de esa diversidad existe en sí mismo. Entonces, donde se colectaron alrededor de 10 mil muestras, se hizo la clasificación racial y ahí está ese germoplasma. En 2007 volvimos a hacer una colecta para ver cómo estaba la situación. Afortunadamente, la diversidad genética que se había observado a nivel racial en los 50, 60, 70 existe todavía en México. No con la abundancia de algunas razas, pero en algunas aumentó la diversidad, en algunas otras disminuyó, pero ahí están presentes. Eso nos podría dar idea de que, pues está bien la diversidad, ¿para qué nos preocupamos? No, existen algunas regiones muy sensibles a perder esta diversidad. Y le cito solamente un caso. Palomero de Chihuahua es una raza con pocas muestras y que está en el estado de Chihuahua. Colectamos ese año, al siguiente año quisimos colectar y ya no existía. Tan débil es así la conservación de esta diversidad que hay que ponerle atención. Existen áreas en las cuales Tuspeño, Celaya, Bandeño incrementaron. Existe mayor diversidad de estas razas que de lo que sí se había observado hace tiempo. Pero, pues Tuspeño, Celaya son materiales mucho, muy productivos y que la gente utiliza cotidianamente para diferentes usos. También observamos que las regiones con mayor uso de tecnología tienen menor presencia de variedades nativas. Es lógico. Las áreas con mayor uso de tecnología utilizan materiales mejorados para la venta. Hablamos de Bajío, hablamos Sinaloa, Sonora. Esos venden para hacer tortillas y para alimento de animales, ¿no? Entonces, se circunscriben a ciertos genotipos. La percepción de importancia y persistencia de los materiales nativos difiere entre regiones. Para algunos lugares cierta diversidad genética es importante. Ejemplo, los huicholes en Nayarit. Los maíces coloreados son muy importantes. Para ellos. Zapalote Chico en el Istmo de Tehuantepec es muy importante para ellos. Y Zapalote Chico o el tipo de cómo se consume en el norte, pues no es tan importante. Entonces, cada región tiene su tipo y la importancia de esta diversidad. Las regiones con mejores vías de comunicación y acceso a mercados son más frágiles en cuanto a conservar diversidad nativa. El trasiego, la comercialización, las demandas del mercado influyen sobre la diversidad genética, sobre lo que se conserva y sobre lo que se maneja. Y hay algo importante. Los conservadores de diversidad genética son de edad avanzada. Muchos de los que conservan todavía diversidad son personas ya grandes. No hay arraigo de la nueva juventud a estas partes. Y ese es un riesgo grande para la conservación de la diversidad. Y es ahí donde cobre importancia los bancos de germoplasma. Es ahí donde cobre importancia el que trabajemos, resaltando las características importantes de esta diversidad. Que sean atractivos tanto para la producción. La gente joven se va de estos lugares no porque quiera irse. No existe la forma de vivir ahí. Tampoco podemos arraigarlos ahí. Pero si les damos incentivos en cuanto a las características de materiales importantes que puedan comercializar a un precio justo y que puedan sembrar y obtener rendimientos aceptables, creo que más de uno le apostaría. Actualmente nosotros tenemos 17.653 accesiones de maíz, principalmente de México. Esto no es todo lo que existe. Pero es una buena muestra de la diversidad que conservamos. Tenemos alrededor, como les mencionaba, de 50 razas. Afortunadamente no tenemos ninguna raza extinta. Pero sí tenemos focos rojos en algunas razas. Como les mencionaba, palomero de Chihuahua, harinoso de 8, que el doctor Guzman dice que no es harinoso ni el de 8, pero bueno, ahí está. ¿Qué otra raza podríamos mencionar? Chapalote. Son muestras que existen, están ahí. Pero tenemos pocas accesiones que representen a esta raza. Entonces, el tener diversidad, pues, no es que yo tenga 17.000 cosas guardadas en un banco de germoplasma. Si de esas 17.000 cosas, solamente 30 o 40 son diferentes. No, lo importante es que tengamos 50 o 60 diferentes materiales ahí, representados por 100 o 50 o 100, 120 muestras de cada una de ellas. Eso es conservar diversidad. Y lo que hay otra cosa que les mencionaba, bueno, son accesiones procedentes de toda la República y también diversidad genética ligada a una forma de consumo y un uso tradicional. También estamos preocupados por la conservación de los parientes de maíz. Tenemos teosíntrico y trisaco. Y de esas 56.000 accesiones nuevas, estamos tratando de que mucho de ese material pueda ser utilizado. Que podamos, primeramente, ya que obtenemos la muestra, ser incrementado, regenerado y puesto en algún lugar a largo plazo. Nosotros contamos con un banco de germoplasma en Tepatitlán, el cual consideramos que debe ser un banco a largo plazo, en el cual podamos depositar las muestras por largo tiempo y tener bancos laterales de apoyo a este gran banco, en los cuales se haga la regeneración, se realicen trabajos de evaluación, de caracterización y también puedan ser los proveedores de germoplasma para los diferentes programas de mejoramiento o el intercambio con otros países. Por otra parte, no es solamente conservar la diversidad nativa. Creo que los materiales mejorados, variedades obsoletas, son reservorios de diversidad genética que deben ser conservados. Son materiales en los cuales ya se invirtió trabajo, en los cuales funcionaron por una característica importante y creo que también son fuentes de diversidad interesantes que deben de estar en un banco de germoplasma. Los materiales mejorados, las variedades obsoletas y, por supuesto, las líneas que están dando origen a los híbridos, deberían de estar ahí. No siempre es el caso, ¿verdad? Ahora, si vemos esta amplia diversidad y México como un país megadiverso, pues deberíamos de estar gustosos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay necesidad de maíces? Entonces, ¿qué se ha usado de esta diversidad? Existen 50 o 56 razas de las cuales un escaso número se ha utilizado para desarrollar materiales mejorados. Siendo críticos, para las partes altas, solamente las razas cónico, chalqueño, elotes cónicos, han sido utilizados para desarrollar materiales mejorados. Para las partes intermedias, se ha usado celaya, tuspeño, bolita, cónico norteño. Y para las partes tropicales, básicamente tuspeño. ¿Por qué no se ha utilizado esta diversidad? Los mejoradores están obteniendo resultados importantes con las líneas que manejan. Y es mucho más fácil manejar una línea que manejar una accesión nativa. Las accesiones son altas, se caen, se enferman, y ahí hay que hacer trabajo para seleccionar. En cambio, si tienes ya líneas que te dan buenos frutos, reciclas líneas, pruebas nuevas combinaciones y estás del otro lado. Mientras te siga dando resultados, el día que no te den resultados, el día que tengas problemas y no los puedas resolver con tus líneas, forzosamente tendrás que volver los ojos a los bancos de geoplasma. O a la diversidad en el campo. Yo creo que la biotecnología, con toda su ciencia y adelanto, todavía no puede crear genes. Si no, pues, ya no tendríamos trabajo nosotros. La otra es, de por qué no se ha usado la falta de un sistema de información que facilite la consulta de los materiales y sus características. Si llega un investigador, un mejorador, y me dice, dame las fuentes de resistencia túrcico, y que se desarrollen entre 100 y 250 metros, y que estén en un rango de precipitación de 300 a 400 milímetros, pues no voy a saber. En cambio, si tengo un sistema de información con todos estos datos de cada una de las accesiones, creo que puedo hacerlo más rápido y puedo darle oportunidad a que seleccione materiales. Y por otra parte, nos hace falta implementar, acondicionar y usar metodologías rápidas y confiables para determinar los atributos del germoplasma. Esto sería de gran ayuda para los bancos de germoplasma y nos daría oportunidad de hacer más uso de esta diversidad. Otras áreas de las cuales no hemos hecho uso de esta diversidad. Aprovechamiento de la heterosis entre grupos raciales. El doctor Mario Castro Gil hizo un trabajo excelente, cruzando, haciendo un dialélico con las razas mexicanas de maíz, y encontró algunos patróns heteróticos que todavía no son explotados. Creo que ahí hay mucha tela de dónde cortar. Si consideramos que 10 o 12 razas son las que se han usado, imagínense el número de combinaciones que podemos hacer con 50 razas. Utilización de los parientes silvestres del maíz como donadores de características importantes. Creo que la rusticidad, la resistencia a plagas, enfermedades y algunas otras características y por qué no heterosis que pueda encontrarse con algunas razas de teofintle y maíz pueden ser explotadas. Exploración de la respuesta de diferentes grupos raciales a diferentes ambientes o medios de prueba. Salinidad, aluminio, estrés adiótico, biótico y la palabra de moda, el cambio climático. Creo que existen razas con características importantes que pueden responder al cambio climático. Y creo que existen herramientas también interesantes como es el modelaje, donde puede incluirse la característica de las razas, áreas de donde se producen, requerimientos de temperatura y humedad, áreas de distribución, que nos pueden dar indicios de cuáles pudieran ser las fuentes de diversidad genética para un cambio climático que ya lo tenemos. Entonces, creo que tenemos parte no de la solución, sino del área donde podemos encontrar las soluciones. Y por otra parte, yo creo que, pues, como que las nuevas generaciones, no tanto la mía, ya no está nueva, pero la suya sí. No conocemos otra forma de consumo el diablo de México, más que tortillas, hielotes y por ahí alguna tlayuda, algún totopo. Pero no hemos explorado y mucha de la gente en las ciudades no tiene ni idea de las formas en que se puede consumir maíz y de las características que esto tiene. Aquí hay un área también importante en la cual podemos incursionar. Todos hemos comido pozole y creo que hay diferentes razas con características para pozole. En Valles Altos utilizamos Cacahuacintle, en Morelos y Guerrero utilizamos el Ancho, en Guadalajara, en Nayarit, utilizamos celotes occidentales. Entonces, creo que podemos trabajar en eso. Para tortilla, cierto, de cualquier maíz se puede hacer tortilla, pero hay razas que dan mejores tortillas. Bueno, para los que tenemos oportunidad de comer buenas tortillas. Las de las ciudades se comen lo que les den. Entonces, pepitilla, arrocillo, bolita y tepecintle son algunas de las razas que mantienen características muy especiales para eso. Palomitas, pues, todas las que comemos son de maíz introducido. O sea, no se hagan a la idea que van al cine y están comiendo palomitas mexicanas, no, son híbridos de Estados Unidos principalmente. Tenemos diversidad en la cual podemos trabajar para elaborar nuestros propios materiales. Tlayudas, bolita es excepcional para eso. Totopo, zapalote chico y zapalote grande, características muy particulares para elaborar estos productos. Pinole, onaveño, cristalino de Chihuahua, pachito, dulce y dulcillo, es importante. Frituras, azul, cristalino de Chihuahua. Obtención de colorantes, celotes cónicos, azul. Coricos, que es una galleta que se hace para el noroeste, Sonora, Sinaloa, en la cual es importante harinoso de ocho o blandito. Otras características poco estudiadas. Germoplasto adaptado a diferentes sistemas de cultivo. Generalmente producimos materiales uniformes que puedan ser cosechados mecánicamente. Creo que en México tenemos muchas más áreas que no puedan ser cosechadas mecánicamente. Laderas, montañas, y tenemos diversidad genética adaptada a esas condiciones. Maíz frijol, maíz calabaza, maíz chile, maíz musimuno de cosas. Como mencionamos ya, diversidad genética que pueda hacer frente al cambio climático y materiales más eficientes en los procesos fisiológicos. Uso eficiente de agua y uso eficiente de nutrientes. Hay algunos trabajos en fósforo, en nitrógeno, pero muy someros. Creo que tenemos condiciones de donde proceden las excepciones que podemos trabajar para eso. Pero esto no es todo, sino hemos trabajado, hemos, dijo la mosca, ¿no? Los mejoradores de INIFAB han hecho, han logrado diferentes materiales mejorados para algunas áreas. No son todos. Sí tenemos diversidad que pueda ser ofertada para áreas de tecnología. Para partes altas, estos son para Bajío, principalmente, donde podemos tener tanto materiales mejorados en cuanto a híbridos como variedades que puedan ser utilizados en estas áreas. Para la parte tropical también existen híbridos que puedan ser desbloqueados. Desgraciadamente, y tengo que reconocerlo, no tenemos variedades, muchas variedades de polinización libre ni con características culinarias de las cuales les hablé que sería importante tener para ofertar, ¿no? Y estos son para las partes húmedas también, en los cuales existen, muchos de estos híbridos se siembran, algunos problemas en cuanto a producción de semilla, en cuanto a comercialización existen, pero bueno, sí tenemos opciones. No es todo, es llorar y que no vamos a poder hacer, no. Sí tenemos opciones y estamos trabajando en eso. No tenemos los recursos monetarios y nos hace falta personal, pero bueno, dijo a alguien, Con pinzas y alambre de paca se puede también trabajar. Esta es mucha de la diversidad que todavía mantenemos, mucha de la cual no hemos observado adecuadamente, mucha de la cual no hemos tenido oportunidad de regenerar, mucha de la cual no hemos podido reclasificar o clasificar adecuadamente. Quiero decir que también la clasificación racial es una particularidad muy importante. Esto nos puede dar idea dónde regenerar, qué condiciones mantener para conservar. No es lo mismo conservar un maíz duro, cristalino, a conservar un maíz harinoso como cacahuacintle. Los periodos de viabilidad de la semilla no son los mismos. Entonces, estudios sobre la mejor manera de conservación, las maneras de envases y la otra, tamaños de muestras y lugares de regeneración son importantes y son también materia de estudio que deberemos de hacer para mantener toda esta diversidad. en algunos lugares se ha dicho que para ser más eficientes y ahorrar dinero en la conservación de la diversidad deberían de hacerse complejos o con mezclas de razas y conservarlas como si fueran bloques. Creo que no es una idea muy buena. Creo que la conservación de las accesiones individuales, aunque es más costosa, es mucho mejor. Es como si yo les dijera pues para conservar harina, manteca, aceite, pues metan un pastel al refrigerador, ¿verdad? Pero no es lo mismo si tú conservas la harina, el aceite, los huevos y todo, porque de ahí puedes hacer un pastel, más de un pastel no puedes derivar, regresar a las partes originales. Entonces, yo creo que aunque es un trabajo y un costo bastante alto, creo que vale la pena y creo que no estamos en la posibilidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Yo creo que esa diversidad deberíamos de conservarla para las nuevas generaciones. Creo que la producción de alimentos, la solución a los problemas ambientales y de todo tipo, gran parte reside en esta diversidad y si la conservamos adecuadamente podemos tener una mejor esperanza. como les mencionaba, esta solamente es una, algunas de las formas en que se usa la diversidad genética de maíz. No todo es rendimiento, no todas son 14, 15 o 20 toneladas por hectárea, no todos son maíces amarillos para animales. Yo creo que hay otras cosas más importantes por las que fueron conservadas esta diversidad y que debemos de hacer algo para resaltar. creo que una forma de ayudar la conservación es resaltar las características de cada uno de los maíces, harinoso de 8 y blandito son especiales para acuóricos, tesguinos son materiales de acá de la zona de los huicholes, tortillas en todos lados y otras cosas importantes que dan hojas para tamales, en algunos lugares el valor del grano es menor de lo que pueden obtener con las hojas para tamales. Es un área bastante importante para nuestros paisanos en Estados Unidos es una forma de vender bastante buena. Yo creo que no todos estamos acostumbrados o conocemos pinole para la parte norte en las zonas áridas, las zonas parahumanas fueron muy importantes, es una forma de llevar alimento y llevar energía en muy poco espacio para las personas que caminaban mucho, es llevar pinole fue muy importante o llevar un pedazo de carne seca también, te podías alimentar fácilmente todo el día. Por ejemplo, los elotes, bueno, que todos conocemos, pero no son los elotes que ustedes comen en la ciudad, ustedes se comen cualquier elote, ¿no? O sea, el chiste es en algunos lugares hay razas y hay materiales especiales para elote, elotes cónicos, elotes occidentales y algunos otros materiales que son específicos para elote. El día que coman uno de estos elotes, bueno, no creo que puedan diferenciarlo, pero inténtenlo. Las tortillas y otra cosa importante, creo que los bancos de germoplasma no deben de ser simples proveedores de germoplasma a los programas de mejoramiento. Creo que los bancos de germoplasma tienen que ir más allá. Pueden ser también proveedores de diversidad genética importante directamente a los agricultores. Creo que los bancos de germoplasma tienen información para liberar, para entregar, para proporcionar germoplasma directamente a los agricultores con características especiales que ellos buscan. Creo que es una área en la cual no hemos atendido. Creo que nos estamos pensando que el producir o el conformar híbridos de 14, 15, 18, 20 toneladas es importante. Claro que lo es. Pero lo más importante es llevar algo un poco mejor de lo que tiene el agricultor. Creo que con esto contribuimos más al arraigo de la gente, contribuimos más a la conservación de la diversidad y estamos haciendo un uso de ella. Estas son algunas fotografías de materiales mejorados de Oaxaca. Son de la raza bolita y algunas variantes que fueron hechos evaluados, seleccionados y con características que los agricultores seleccionaron. No que los investigadores decidieron, sino qué es lo que ellos querían, qué es lo que ellos buscaban. Sí, el investigador puede saberlo, ¿no? Que produzcan más, que no se caigan y que no se enfermen. Sí, pero que además conserven las cualidades o las calidades de esos maíces. Eso es lo que deberíamos, si no todos, una buena parte trabajar. Y con esto contribuiríamos al uso eficiente de esta diversidad y contribuiríamos a la conservación de la misma. Eso es todo. Gracias. Agradecemos al doctor Juan Manuel. Ahora tenemos espacio para dos preguntas. Pues, muy buenos días doctor y buenos días a todos. Yo, más que nada, una pregunta hacia usted, pero primero, pues, considerar que la mayor diversidad o conservación de las especies nativas en este caso, pues, la tienen los productores en este caso de zonas rurales, ¿no? Y de, vamos a hablar así de bajos recursos en este caso también. por allí, este, surgen comentarios o surgen algunas, vamos a ponerle tipo o ley o ley que en este caso no se va a permitir todo eso. Entonces, ¿qué argumentos tendría relacionado a todo ello? Porque se supone un productor no tiene la capacidad económica o capacidad financiera económica, se puede decir para poder conservar sus especies en ciertas condiciones que se pueden pedir. ¿Qué se sugeriría en relación a eso? Gracias. No es fácil dar una solución a eso. Yo creo que la conservación está muy ligada al uso de la diversidad. Yo creo que si los agricultores siguen usando cierta diversidad es porque están obteniendo un beneficio. Yo creo que los mejoradores más que las leyes deberíamos estar preocupados en resaltar estas características importantes de la diversidad para que el agricultor obtenga un provecho. No solamente que lo ayude a sobrevivir, que tenga que comer y sobrevivir. No, que tenga algo que le sobre para cubrir otras necesidades. Creo que eso sería una forma de que esta diversidad subsistiera. Y te digo, no, es cierto, la diversidad de los cultivos no es solamente maíz, son otros cultivos asociados que mantiene el agricultor. La otra es, desgraciadamente, y ahí no tenemos mucha injerencia, existen leyes, existen decretos, existen apoyos del gobierno que desvirtúan o de alguna manera guían esto. Por ejemplo, llegan a cuando son las elecciones llegan a un ejido y te dan semilla mejorada y vas a sembrar esto porque te vamos a dar fertilizante, te vamos a dar esto y tiene que ser esta semilla. Ya estás condicionando eso y a lo mejor esa semilla ni se adapta ni nada. Entonces, son cosas, acciones en las cuales hacen temblar la consistencia de la diversidad, pero habría que hacer algo en cuanto al uso y resaltar las características de ella. Es lo que yo puedo decir a los perros. Creo que es necesario dar un tiempo de descanso, como 15 minutos aproximadamente. De todos modos, en la mesa de registro hay unos formatitos donde pueden apuntar sus preguntas que se van a contestar en las mesas de discusión. Se les va a entregar ahorita un reconocimiento al doctor Juan Manuel por su charla. El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y Dupont Pioneer extiende la presente Constancia a Juan Manuel Hernández Casillas por su participación como conferencista magistral al Simposio Internacional de Diversidad Genética la clave en el mejoramiento moderno y la seguridad alimentaria. Llevada a cabo los días 25 y 26 de agosto del 2016 en Texcoco, México, en el marco de las celebraciones del 50 aniversario del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Muchas gracias. 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 Gracias.